Los departamentos de Business Intelligence son fundamentales para el éxito de cualquier organización. En línea directa se sientan las bases de la estrategia empresarial y se diseñan los planes de negocio basándonos en evidencias. Desde el departamento de Business Intelligence, BI, nos encargamos de recopilar, organizar y estructurar los datos necesarios para el análisis de la información y toma de decisiones. También diseñamos cuadros de mando de dirección y operacionales para todos los departamentos, lo que da servicio a todas las áreas de análisis y soporte de la organización. En BI nos volcamos, junto con el resto del departamento de tecnología, en la implementación de las herramientas de análisis para el resto de las áreas de negocio. Aseguramos la calidad y la buena integración de todos los datos que maneja la compañía. De esta manera velamos por el buen funcionamiento de todos los procesos. Y tenemos un papel muy importante a la hora de automatizar y hacer que todos nuestros procesos internos sean mucho más eficientes. Pero una compañía como línea directa claramente orientada a resultados y a la eficiencia, transformar toda la información en conocimiento es sin duda un gran desafío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!